En Bucaramanga, dos jóvenes se citaron en la calle para pelear por un novio, una de ellas se vino muerta. El enfrentamiento entre las dos jóvenes de 16 años de edad habría iniciado en redes sociales. Al parecer, allí se desafiaron por un supuesto novio y acordaron encontrarse para pelearse a puños por el muchacho. Según la madre de la joven que murió, una mujer llegó hasta su casa para llevar a su hija hasta la cita. La zarandea y le dice, vamos, breve, que yo no la dejo sola. Minutos después, los gritos de los vecinos alertaron sobre lo peor. Dana Yulitza Romero recibió de su agresora varias heridas con arma blanca en el pecho que le causaron la muerte. Ellas dos se agarraron a pelear y ahorita mirando el Face de la niña, pues veo que la niña del otro lado era mucho ofender a la niña mía, la insultaba en el Face. Las adolescentes se habrían encontrado para agredirse en esta cancha del barrio La Inmaculada, Fase 1, mientras peleaban. Algunos testigos las veían y otros solo las grababan. La invitación a la institución de la familia, a todos nosotros, padres, para que acompañemos a nuestros hijos en los procesos. El cuerpo de Dana Yulitza será entregado en las próximas horas en medicina legal, mientras la otra joven, después de recuperarse, deberá responder ante la justicia.